Has vivido demasiado tiempo esperando, esperando que las cosas cambien, que las soluciones lleguen por sí solas, que los problemas se desvanezcan como el humo. Pero déjame decirte algo. El tiempo de la espera ha terminado. No habrá más espera porque hoy, en este momento, decides tomar el control de tu vida. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Hoy tomas una decisión que cambiará tu destino para siempre. En los próximos siete días recuperarás el control sobre cada aspecto de tu vida y lo harás usando la estrategia más poderosa que los antiguos sabios nos legaron, el estoicismo. Este camino que vas a emprender no será fácil, porque las cosas que realmente valen la pena nunca lo son. No es una solución mágica ni un truco rápido. Es una transformación profunda, un llamado a la acción que te obligará a enfrentarte a ti mismo, a mirar de frente lo que has evitado durante tanto tiempo. La vida no te dará nada si no estás dispuesto a luchar por ello. Pero en este proceso te forjarás en el fuego de la adversidad. Y cuando ese fuego se apague, lo que quedará será un hombre transformado, más fuerte, más sabio, más imparable. Has permitido que la vida te arrastre de un lado a otro, como si fueras un barco sin rumbo en medio de una tormenta. Te has sentido desbordado por tus problemas, perdido en la rutina y sin control sobre tus propias decisiones. Pero lo que los antiguos estoicos comprendían, y lo que hoy debes aprender, es que el caos no es lo que te destruye. El caos es sólo una prueba. Lo que verdaderamente te define no es lo que ocurre a tu alrededor, sino cómo decides enfrentarlo. Y en ese enfrentamiento, en ese instante en que decides no ceder, comienza la verdadera transformación. El primer paso que debes dar para recuperar tu vida es tan simple como poderoso. Debes aceptar que no puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor. No puedes controlar la gente, los eventos, el destino. Pero lo que siempre ha estado bajo tu control, y lo que siempre estará, es cómo eliges responder a esos eventos. Esa es la esencia del estoicismo. El mundo puede lanzarte tormentas, dificultades, traiciones y derrotas, pero ninguna de esas cosas tiene poder sobre ti, a menos que tú lo permitas. Durante los próximos siete días, vas a hacer algo que cambiará radicalmente tu vida. Tomarás el control de ti mismo. El primer día, aprenderás a dominar tus emociones. Porque los estoicos sabían que las emociones, si no se controlan, son las cadenas que te atan a la mediocridad. La ira, el miedo, la frustración, todas esas emociones que te han gobernado durante tanto tiempo, hoy dejarán de tener poder sobre ti. Hoy decidirás que tú eres quien decide cómo reaccionar. Cada vez que sientas que el miedo se apodera de ti, que la ira intenta arrastrarte, recordarás que tú eres el dueño de tus emociones, no ellas de ti. El segundo día, aprenderás a distinguir lo que puedes controlar de lo que no. Este principio es uno de los pilares del estoicismo. Muchos hombres malgastan su energía luchando contra cosas que jamás podrán cambiar. Pero tú no serás uno de ellos. Tú aprenderás que hay cosas en este mundo que jamás estarán bajo tu control, y esas cosas no merecen tu tiempo ni tu esfuerzo. Pero las cosas que sí puedes controlar, tu actitud, tu esfuerzo, tu disciplina, esas son las que dominarás. Y ahí es donde pondrás toda tu energía. En el tercer día, abrazarás la adversidad. Ya no huirás de los problemas, ya no buscarás la comodidad. Los estoicos entendían que las pruebas más difíciles son las que forjan el carácter. No esperes una vida fácil, no busques el camino sencillo. En lugar de eso, elige enfrentarte a los desafíos con la mentalidad de un guerrero. Porque cada obstáculo que superes no solo te hará más fuerte, sino que te acercará un paso más a la vida que deseas. El cuarto día, practicarás la gratitud. Este es otro principio fundamental del estoicismo. Los estoicos sabían que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en la capacidad de valorar lo que ya tienes. Hoy decides que ya no serás un esclavo del deseo insaciable. Dejarás de perseguir lo que no necesitas y empezarás a valorar lo que tienes. Porque el verdadero poder no está en tener más, sino en necesitar menos. Hoy serás dueño de ti mismo, de tus deseos y de tus emociones. El quinto día te convertirás en el dueño de tu tiempo. Durante demasiado tiempo has permitido que las distracciones, los compromisos vacíos y el ruido externo dicten tu día. Pero los estoicos sabían que el tiempo es lo más valioso que tienes. Hoy decides que ya no perderás más tiempo. A partir de ahora, cada minuto que pasa será una oportunidad para avanzar, para crecer, para construir la vida que deseas. El tiempo es tu recurso más valioso y lo manejarás con la disciplina que te corresponde. El sexto día, practicarás la acción inmediata. Los estoicos no eran hombres de teorías vacías, ni de palabras sin peso. Eran hombres de acción. Y hoy decides que no postergarás más. Los sueños no se construyen en la mente, sino en el campo de batalla de la realidad. Hoy decides que actuarás, que harás aquello que has postergado durante demasiado tiempo. Porque los sueños sin acción no son más que ilusiones. Y tú no eres un hombre que vive de ilusiones. Eres un hombre que toma acción decisiva. En el séptimo día, te detendrás por un momento y te mirarás en el espejo. Te darás cuenta de que el hombre que eras al comenzar este viaje ya no existe. En su lugar ha nacido un hombre más fuerte, más centrado, más decidido. Un hombre que ha dejado de esperar, que ha dejado de reaccionar impulsivamente ante la vida y que ahora actúa con la sabiduría estoica que le permite enfrentar cualquier desafío. Te darás cuenta de que has recuperado el control de tu vida. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Ahora eres el arquitecto de tu propio destino. Has completado una semana de transformación estoica. Has tomado el control de tu mente, de tus emociones, de tu tiempo y, lo más importante, de tu vida. Ya no serás arrastrado por el viento de los problemas y las dificultades. Hoy eres el dueño absoluto de tu destino. La vida te seguirá lanzando desafíos porque eso es lo que hace la vida. Pero ahora tienes la fuerza y la sabiduría para enfrentarlos. Has dominado la mentalidad estoica y ese poder te acompañará para siempre. Y ahora que has comenzado este camino camino de transformación, no hay vuelta atrás. Los próximos siete días son sólo el inicio de una nueva vida. El poder estoico que has despertado en ti es el que te llevará a conquistar cada obstáculo, a superar cada reto. No permitas que el ruido del mundo te aleje de este camino. Si estás listo para seguir avanzando, para continuar este camino hacia la grandeza, suscríbete ahora. Únete a una comunidad de hombres que, como tú, están decididos a tomar control de sus vidas y alcanzar su máximo potencial. Dale like a este video si ha despertado en ti esa chispa de cambio, si te ha recordado que el poder siempre ha estado en tus manos. Y comparte este mensaje con alguien que también necesita tomar el control de su vida. Deja tu comentario. Cuéntame, ¿qué desafío vas a conquistar esta semana? ¿Cuál será el primer paso que darás para recuperar el control de tu vida? Porque recuerda, el poder de cambiar siempre ha estado en ti. El poder estoico es tuyo. Nos vemos en el próximo video. La transformación continúa.